Buenas noches caballeros Es la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre la noche de Halloween y esta noche he aprovechado y me he ido con mis compañeros de de trabajo y unos amigos a ver The Rocky Horror Picture Show en Madrid Es una experiencia que recomiendo y recomiendo ir disfrazado como veis llevaba una peluca cortita y llevo un body así un poco sexy y un tutu y unos tacones no os voy a enseñar nada más y es una experiencia que recomiendo ver en directo, es decir con actores con gente que ya haya ido Os cuento, cuando se estrenó la película en el año 75 la película era tan aburrida que nadie quería ir a verla y cuando iban al cine se aburrían mucho así que el mismo público se inventó un espectáculo alternativo a todo lo que iba pasando en pantalla así que si te compras el DVD vas a ver que es una película aburridísima pero si ves que en tu ciudad hay un pase de Rocky Horror Picture Show te recomiendo que vayas y que vayas a disfrutar y con los ojos abiertos y que nadie te cuente nada nada no quiero que te cuenten para qué sirve el papel de periódico la pistola de agua el arroz o las cartas o el guante tienes que verlo ahí mismo tienen que sorprenderte tienen que explicarte qué significa zorra qué significa puta y qué significa gilipollas porque realmente es una película mala ves a Susan Sarandon una actriz que ahora mismo está en la cima cómo empezó y realmente una película malísima pero es un musical espléndido donde las canciones no tienen ningún tipo de sentido y todo tiene una estética bueno digamos que el personaje principal es un transexual de Transilvania así que mezcla un mundo muy gay un mundo de muy erótico festivo y extraterrestres así que por favor si tienes la oportunidad en tu ciudad de que hagan un pase de esta película tienes que ir a verla creo que ha sido la mejor experiencia de mi vida es la segunda vez que voy a verla y hay que ir con gente experimentada gente que sepa de qué habla gente que sepa cómo lo diría que sepa darte la llave de bienvenida en este mundo de la mejor manera para que no te asustes y para que quieras repetir así que sin nada más os digo que buenas noches que son las 3 y 43 de la madrugada que eso no está fingido que realmente es esta hora y que me voy a dormir que estoy muy cansada buenas noches